Hey, ¿cómo están? Dani aquí. Hoy les enseñaré una receta súper fácil para hacer un riquísimo pie de limón. Necesitamos 6 limones, una lata de lechera, una de carnation, dos tubos de galletas María y los dulces que más te gusten para decorar. Lo primero que vamos a hacer es cortar y exprimir nuestros 6 limones en un topper como este. Recuerda hacerlo con supervisión de un adulto. Cuando terminemos este paso, vamos a tomar la licuadora y vertiremos en ella la lata de carnation, el jugo de limón y la leche. Recuerda ayudarte con una cuchara para que no desperdiciemos ningún ingrediente. Cuando terminemos, vamos a batir toda nuestra mezcla por unos 6 minutos hasta que tenga esta consistencia, espesa. Va a parecer un licuado. Toma un molde o plato hondo y haz una capa de galletas María. Y recuerda tener pedazos de galletas rotas para poder rellenar los huecos. Puedes también poner una galleta sobre la otra, pero no exageres. En el mismo molde pondremos otra capa, pero esta vez de nuestra mezcla de limón. Intenta que se distribuya bien. Y volveremos al paso anterior poniendo galletas sobre la mezcla. Ponemos una segunda capa de limón. Esta vez ayúdate con una cuchara para que todo quede bien cubierto. Ponemos nuestra última capa de galletas. Y cubrimos. Podemos usar un miserable o una espátula para dejarlo bien bonito, así. Recuerda tener mucha paciencia. Ahora lo meteremos al congelador 3 horas. Y listo. No te preocupes si quedaron imperfecciones o burbujitas. Las taparemos con nuestra decoración de dulces. Haz lo que quieras. Yo usé rodajas de limón y galletas. Listo. Ahora sí puedes compartir tu riquísimo pie de limón con quien quieras. Espero que este tutorial te haya servido mucho. Síguenos en Olaguas Calientes para más. Bye. Gracias por ver el video.